Yo más que purga, yo creo en una reforma profunda del sistema policial de la provincia que no se agota solamente en separar a aquellos que estén involucrados en casos de corrupción. A mí me parece muy sano, todas estas eran cosas que antes no veíamos, que antes estaban ocultas, que no pasaban. El área de asuntos internos de la policía de la provincia hoy tiene la totalidad de los cargos cubiertos por civiles, no por personal policial. Depende directamente del Ministro. Ha hecho más sumarios e investigaciones en lo que va del año que las que se hicieron durante todo el año pasado. Ha investigado, toma decisiones, hay más de 1.600 policías apartados en estos primeros meses de gestión y todos tienen que presentar su declaración jurada. Lo que está pasando es que se pone a la luz lo que antes no era visible. Y hay un Estado que toma medidas, pero que no solo hace eso, porque yo no creo que alcance con eso. No solamente hay que apartar al policía que está involucrado en un delito, también hay que premiar, valorar y respaldar al que quiere trabajar bien.